Bueno, y hasta ahora ya hay reacciones a esta presentación del proyecto de ley que interrumpe el embarazo bajo tres causales. Escuchamos lo que se está planteando por parlamentarias de la UDI. Hacemos un llamado a la democracia cristiana también para que, al igual como lo ha dicho su presidente, se manifieste de manera congruente y consecuente con defender la vida y no seleccionar, de acuerdo a las circunstancias del nacimiento de un ser humano y de acuerdo a la posible viabilidad de éste. Por lo tanto, le pedimos a la presidenta de la República una mayor reflexión y que se dedique a lo que realmente importa a las mujeres de Chile, que es acompañarlas en un estado de situación riesgosa y no llamarlas a la solución más fácil que es el aborto y que no es lo que esperan las mujeres y los chilenos en general. Bueno, muchas gracias. Queremos sumarme a lo que han dicho mis compañeras. Lamentamos que la presidenta Bachelet no haya respetado el derecho a la vida. Lo que hoy pretenden y los que hoy hoy día aplauden este proyecto, lo que buscan es el derecho al aborto libre. Dejémonos de cuentos. Este proyecto es el caballo de Troya para un aborto libre. Y nosotros no vamos a permitir que aquellos abortistas se disfracen con piel de oveja y busquen hoy día excepciones tan dolorosas como para las mujeres. Lo que ha señalado la exministra es evidente. Cuando la presidenta dice que va a recoger algunos proyectos, es completamente inconsecuente y nos merece todas las dudas de que se vayan a recoger aquellos proyectos que hoy día a nosotros nos motivan mucho más que es acompañar a aquellas mujeres que sufren el dolor de enfrentar una situación así. Lamentamos nuevamente que la presidenta Bachelet haya decidido no respetar el derecho a la vida. Dos cosas puntuales. Una de ellas es hablarle a todas esas mujeres que por presiones familiares, presiones sociales, han tenido que abortar. Sabemos de muchas mujeres que se han visto enfrentadas a este flagelo, a esta decisión que es extrema en la vida de una persona. El decidir quitarle la vida a otro es una situación que yo creo que ninguno, en ningún momento de la vida quisiera tomar. Sabemos de ese dolor. Y sabemos también que muchas de estas mujeres habrían tomado una decisión distinta si hubiesen tenido de verdad un apoyo real. Políticas de Estado que de verdad pudiesen tomarlas de la mano. Mujeres, adolescentes, que han sido abandonadas por sus propias familias, por sus propios padres, por su propia madre, cuando enfrentan un embarazo no deseado. ¿A dónde van a parar si hoy día no existen políticas de Estado que se hagan cargo de ellas? Por eso es que le hablamos hoy día a la presidenta. Y es por eso que vemos, con la verdad que bastante recelo, de que se vayan a incluir aquellas propuestas que les hemos hecho. Y a la ADC, hoy día, le preguntamos, ¿van a levantar la voz? ¿Van a sacar la voz? ¿Para qué? ¿Para finalmente agachar la cabeza y sumarse a la nueva mayoría? Le preguntamos, ¿dónde está su humanismo cristiano? ¿Dónde están todos aquellos que han votado por la vida? Ojalá, hoy día, dejemos la política de lado y hablemos de verdad del fondo. Hacernos cargo de aquellos que significan una decisión importante para nosotros, que es traer vida, no traer muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!